Pasamos a ver el tutorial Vamos a utilizar muy pocas cosas Entre esas están un lapicero en color rojo Puede ser tinta líquida O un simple lapicero común y corriente Puede ser plumón también Lo mismo ocurre con el de color negro Vamos a utilizar, yo en este caso tengo un plumón de punta bien bien fina En color negro, puede ser rotring, puede ser lapicero negro O un lapicero en tinta líquida Luego vamos a utilizar pegamento en barra Puede ser yo creo también la cinta adhesiva de doble pega También funcionaría muy bien También usaremos un borrador Una tijera Un lápiz Tengo diferentes tipos de papel Yo voy a hacer una tarjeta más como motivo para un varón Bueno, estos de aquí yo los saqué de unos cuadernos que venden Estos cuadernos que venden en los lugares de craft Sí, en las tiendas de craft Como de diferentes colores Vienen ahí También venden las hojas individualmente Con diferentes colores, texturas y demás Los venden pues más grandes Como de este tamaño más o menos Y los venden individualmente Eso lo compré yo en la tienda Michaels Estos también lo pueden conseguir en la Walmart Eso si vienen aquí en Estados Unidos En su ciudad, en su país Pues la verdad no sé El grosor de este papel Es como del papel bond Del simple papel bond Que es pues este Este papel bond Es del mismo grosor Diría ligeramente más grueso Pero tiene que ser delgado Sí Porque vamos a hacer unos sobres Y estos sobres pues tienen que ser con papel delgado Si no nos salen bien Por otro lado vamos a utilizar dos hojas Estas hojas sí tienen que ser Al menos una de ellas Tiene que ser gruesa como tipo cartulina Si no, si se pueden dar una mejor idea Yo las he sacado de este Digamos Es un sketchbook Sí, no sé si lo habrán visto O lo han utilizado Que son para hacer dibujos Para los que son dibujantes Y utilizan pintura Utilizan mucho este tipo de papel Que es grueso Sí Luego Vamos a utilizar el molde Vamos a necesitar un molde Este molde lo van a poder sacar De mi blog En mi blog Y les he colocado En caso quisieran Unos sobrecitos Que ya vienen con el diseño y todo Si que lo quieren imprimir Pues lo pueden hacer También les he colocado Otra plantilla Con otro tipo de sobrecitos Si les gusta más Si les gusta más Lo pueden imprimir ese también Y por último Les he colocado frases En caso Lo quieran utilizar Los tienen en inglés Y traducidos al español también Y ahora sí Vámonos a la plantilla Que es esta La que vamos a utilizar Le vamos a dar clic derecho Guardar como O save image as Le vamos a dar clic ahí Y les aconsejo Guardarlo en el desktop O escritorio Para que luego No se les vaya a perder Luego le van a dar Clic en guardar Voy a cerrar esto Minimizar Y como ven Aquí lo tienen Simplemente Clic derecho Sobre la imagen E imprimir Imprimir Ok Como pueden ver Posiblemente Se vea Como que la imagen Sobresale de la hoja Entonces Eso es porque Tienen el check Aquí donde dice Fit picture to frame Le van a quitar eso Y van a ver Que se va a corregir Ese problema Y ahora Le pueden dar Clic en link Bueno Como ven Hay tres tamaños De tarjetas Ustedes Pueden usar El que mejor Les parezca Entonces yo voy a utilizar Esta de aquí La mediana Y simplemente Vamos a Recortarla Ya les expliqué En el blog Que pueden Como pueden bajar Esta plantilla Y también Tiene Las 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 que vienen Ya con El diseño Y todo Si quieren Pues Se lo Lo bajan De Esa De ahí Y bueno Como ven Yo ya recorté Mi molde Y este molde Simplemente Lo voy a ir Pasando O copiando En cada una De las Hojitas Decorativas Que tengo aquí Para que no se vean Las marcas Lo voy a hacer Por el lado De reverso Entonces Solo Copio el molde Con el lápiz Bueno chicos Aquí Este molde Lo van a repetir En todas Las Los papeles Que ustedes Quieran Pues Utilizar Como para hacer Estos sobrecitos Simplemente Nos quedaría Cortar Este Digamos Que Molde Que hemos hecho Ya sabemos Que Según el molde Van Unas Dobleces En forma De rectángulo Si Entonces Vamos a Voy a empezar Por aquí Ahora vamos a Con La goma Nada Empezar A armar Este Sobrecito Son solamente Dos puntitos Por aquí Por aquí Miren Esta Medio Seca Por eso Se me Pone Pedajosísimo Bueno Por aquí Y esto Lo van a Cerrar Así Y más Nada Esto va a Quedar Abierto Esto no Lo tienen Que cerrar Ni nada Entonces Como estos Sobrecitos De aquí Van Ustedes Hacer Con Los otros Siete Moldes Que tienen Si Ahora les quisiera Hablar de lo que Vendrían a ser Los mensajitos Los mensajitos Que van dentro De los sobrecitos Van a ser Obviamente Ocho Y Para esto Primerito Vamos a Tomar La tarjeta O el sobre Perdón Y vamos a Cortar Vamos a Colocarlo Sobre el papel Que vamos a Utilizar Para Para poner El mensaje Vamos a Marcar El área Entonces Este es el tamaño Del papelito Que va dentro Del sobre Y ustedes Lo van a Recortar Ligeramente Más pequeñito ¿Sí? Redondeado Las esquinas ¿Sí? Y este Les va a servir Para Como Molde Para Los Otros Cien ¿Sí? Vamos a Colocarlo Sobre el papel Y Simplemente Vamos a Dibujarlo Y ya que Tengan Sus tarjetas Pues nada Empiezan A escribir Las frases Que más Les guste Lo pueden Sacar Como les Dije Del blog También Que los Tienen En Inglés O En Español Y aquí Les muestro Cómo Me quedaron A mí Yo Utilicé Diferentes Colores De O pueden Usar Lapiceros O lo que Tengan A la mano Ahora En cuanto A la base Para la Tarjeta Voy a Utilizar El ancho Exacto De mi Regla Para hacer Una marca En la parte Inferior Y en la parte Del costado Del costado Ya que Lo quiero Recortar Porque se Me hace Que Esta hoja Es un poco Grande Para lo que Voy a Hacer Pero Si ustedes Gustan Lo pueden Dejar Yo Solo Tal cual ¿Si? Luego Voy a Marcar El centro El centro En mi Caso Sería 9 Centímetros Y Medio Y A partir De ahí Le voy A dar Medio Centímetro A cada Lado Y Lo mismo Haré En la Parte Baja De este Papel Y Y Bueno Ahora Estas Marcas Me Van A Servir Para Poder Trazar Dos Líneas Si Y Lo Mismo Haré En la Parte Superior Del Papel Voy A Marcar Un Centímetro De Distancia Y Estas Líneas Me Van A Servir Como Guía Para Poder Colocar Los Sobres Que Me Queden Perfectamente Derechos Obviamente Vamos A Colocarlos Ordenadamente Y Que Los Colores Pues Se Vean Bien En Conjunto Y Con La Goma Vamos A Ir Colocándolas Como Ven Yo Los Estoy Pegando Un Poco Separado De Las Marcas Del Lápiz Para Que Luego Pues A La Hora De Pasar El Borrador No Me Vaya A Maltratar El Papel Bacho Y En la parte baja de esta tarjeta vamos a escribir la frase de I love you y voy a trazar dos líneas para que me sirvan de guía al momento de que haga la frase y no me quede una letra más grande que la otra. Entonces para empezar voy a dibujar bien bien al centro un corazón y luego la letra I y luego U. U ustedes lo pueden reemplazar solo por la letra U. Luego el corazón lo voy a pintar muy muy bien con el lapicero rojo y lo mismo haré al trazar las letras con el plumón negro. Y bueno eso ya sería todo solamente nos faltaría ir colocando los mensajes dentro de cada sobrecito. Espero les haya gustado el tutorial y que por supuesto lo hagan. No olviden también que en la descripción del vídeo van a encontrar los links de las cuentas por donde nos podemos comunicar ya sea vía facebook, google plus y mi blog. Por último chicos lo más importante no olviden suscribirse al canal. Les mando un enorme beso. Nos vemos en la próxima. Chaito.